Listo el pitcher, lanzamiento, levanta un fly y la pelota está en el infil Decreta en el lado por regla, la tiene Erisbel, dominado a Lomar En elevado a manos del torpedero, mete la entrada en dosados y viene Joandri Urgeyes Jorge Enrique Lomar, capitán de los azules, el equipo industrial ahora mismo no está en un buen momento Tú, para la calidad que has demostrado en los últimos tiempos, no estás al nivel Háblame primero de ti, que ha pasado, que no has podido estabilizar tu juego, sobre todo desde el punto de vista ofensivo Bueno, sí, es muy cierto lo que estás diciendo, no he tenido muy buen rendimiento este año Ya que tuve una lesión que me metí mucho tiempo fuera, creo que no he podido alcanzar mi nivel de juego todavía Pero ya estamos trabajando en base a eso, trabajando con las pesas Y trabajando con cosas que hice el año pasado para que empiecen a salir los resultados Hay mucha gente que especula porque se quedó fuera del equipo cubo y eso lo ha afectado ¿Qué hay de cierto en esto? ¿O si ha sido más que todo una cuestión física, una cuestión de preparación más que la parte anímica? No, creo que no, que no tiene nada que ver con eso, siempre he sabido separar las cosas Pero estoy aquí dando todo por Industriales, tras ir a salir al terreno, a dar todo lo mejor Creo que el equipo va a alcanzar su forma, creo que no se demore tanto Pero creo que Industriales va a clasificar que es lo que quiere el pueblo de la capital No, 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 no